Casi 40 heridos por incendio en Nueva York causado por una batería de litio. Un total de 38 personas han tenido que ser atendidas este sábado por los servicios médicos en el barrio neoyorquino de Manhattan como consecuencia de un incendio provocado por una batería de litio de una bicicleta eléctrica, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York. Al menos dos de las personas afectadas se encuentran en estado crítico y cinco están graves, apuntó la comisionada del Departamento de Bomberos, Laura Cabanado. Varias personas recogieron imágenes del denso humo, saliendo de uno de los apartamentos del edificio número 429 de la calle 52, en Manhattan, así como del aparatoso rescate por la fachada de una mujer, mediante una cuerda sujeta a la azotea del edificio. En declaraciones a los medios, el jefe de Bomberos Daniel Eflin aseguró que en el mismo piso había varias bicicletas eléctricas y que el residente del apartamento se dedicaba a arreglarlas. En lo que va de años se han registrado 200 incendios causados por baterías de litio en los que han muerto seis personas. Las autoridades han repetido en numerosas ocasiones los peligros de estas baterías y han lanzado campañas para concientizar a la gente. El pasado septiembre, la Fiscalía de Nueva York lanzó una campaña de reparto de folletos informativos en varios idiomas con recomendaciones para su carga, almacenamiento y mantenimiento, después de que en 2021 se registraran cuatro muertos y 79 heridos por incendios causados por estas baterías. La oficina de la fiscal advertía entonces que las baterías de las bicicletas eléctricas empleadas por miles de repartidores a domicilio, al ser de iones de litio y tener una mayor capacidad de almacenamiento de energía tienen más probabilidades de incendiarse que una batería tradicional. Te invito a suscribirte y a compartir para más novedades.